María Inmaculada Elegida desde su concepción Para ser la madre de Cristo nuestro Redentor Señal de evangelización Que iluminas mi camino Y todo su amor me conduce Hacia Cristo mi salvador María Inmaculada Amanciate agua viva Tu red de esperanza Señal de ese pueblo que te canta María Inmaculada Amanciate agua viva Viva la esperanza Señal de ese pueblo que te canta El efecto de? Prejudicia? María inmaculada, elegida desde su concepción, para ser la madre de Cristo, nuestro Redentor. Estrella de evangelización, que iluminas mi camino, según tu amor me conduce, hacia Cristo mi salvador. María inmaculada, amarcial de amaditas, es la esperanza, seré el pueblo que te canta. María inmaculada, amarcial de amaditas, es la esperanza, seré el pueblo que te canta. María inmaculada, amarcial de amaditas, es el pueblo que te canta.